Los litigios laborales de trabajadores de la Administración Pública Federal cuestan al erario en promedio 6 mil millones de pesos al año. Los litigios de trabajadores de la Ciudad de México cuestan a la Hacienda Pública en promedio 2 mil millones de pesos. De acuerdo con el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrado Plácido Morales Vázquez, los litigios más habituales son por liquidaciones e incumplimiento de obligaciones. Y como un poco más de 6 mil millones de pesos, toda la Administración Pública Federal. En entrevista, el magistrado presidente subrayó la necesidad de reformas para transparentar los sindicatos y mayores atribuciones al tribunal para el cumplimiento de los laudos. Pero la transparencia absoluta en el manejo de las cuotas sindicales. Darle más medidas de apremio al tribunal para que quienes salgan condenados en los laudos cumplan, cumplan y así se logre una justicia pronta y expedita. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve conflictos laborales individuales y colectivos entre las dependencias de la Administración Pública Federal, el gobierno de la Ciudad de México, sus trabajadores y sus organizaciones sindicales. Poder Informativo, Mario López Peña.